Vale, y ahora era por aquí. Buenas tardes, amigos. Era aquí, ¿no? Ay, mierda, puta. Ay, mierda, hostia. ¡Me cago en tu puta madre! Toma, a chuparla. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¡Ah! No, ahora se acabó. Bueno, al menos ha sido divertido, la verdad.